¿Quieres hablar con Pedro? No, realmente preferimos dejarlo tranquilo y que los médicos hagan su trabajo. ¿Qué les pareció, ya hablando del partido, el debut de Estracualursi que convierte los goles para la victoria? Bueno, es un jugador que es un goleador y estamos realmente contentos con el jugador. ¿Peleando la punta con la Universidad Católica? Bueno, en este momento retomamos la punta. O sea, y esto, lo importante es tener un buen jugador como Estracualursi que esperamos que nos dé muchos goles al MLE. Perfecto, muchísimas gracias. El vicepresidente del club Sport MLE, vamos a tratar de dialogar también con el presidente del Barcelona, el señor Antonio Novoa que se encuentra por acá. Vamos a ver si nuestro coordinador por acá puede.